...el batacazo en Rosario porque allí le está ganando y digo le está ganando porque todavía el partido no terminó falta un minuto para que termine el tiempo reglamentario más lo que recupere el árbitro de ese partido que es el señor Pitana decía entonces está ganando por 3 a 0 el conjunto Albois frente a Rosario Central y con este gol el primero de Vietes comenzó la victoria del conjunto de Floresta Vietes marcó, Marcelo Vietes marcó el primero para el equipo de Pepe Romero que con este resultado se ponía en ventaja y allí sí empezaba a manejar el partido porque el encuentro fue intenso y porque jugó mucho mejor el conjunto de Floresta que el de Rosario fue superior y por eso es merecido este 3 a 0 en este caso Figueroa llegaba por arriba para conectar pero se le va la pelota y Central que no podía otra vez la tuvo Lucho Figueroa y muy bien Cambiazo tapando con la mano derecha echaba la pelota al córner Central que no podía pero va Matías Pérez para encarar y aquí sí en esta ocasión bien Galíndez para el conjunto Rosarino esta otra de Central Cambiazo con la mano izquierda la saca después del cabezazo de Burdizo y después va a llegar el gol el disparo rebote de Galíndez la toma Campodónico y pone allí el segundo para el conjunto de Floresta ya tiene dos ascensos Campodónico con San Martín de Tucumán y con Belgrano en este caso puede conseguir porque ya estamos en un minuto de tiempo recuperado del 3 que dio el árbitro a Pitana allí se terminaba la primera parte y Olboi se iba ganando por 2 a 0 por este último tanto que vimos de Campodónico en este batacazo sí porque es un batacazo para el equipo de Romero aquel tercero el tanito todo bien